Si no te tuviera, podría hacer muchas cosas. Puedo rockear con los dinos, rimar con los rinos, y dragonizar la cueva en un minuto. Corwaal, un gran dragón sería al fin sin discusión. Este mundo es mejor sin tu presencia. Si viviera sin ti, si viviera sin mí, si viviera sin ti. ¿Qué tal si yo viviera sin ti, eh? ¿Quién pudiera ser un solo y nuevo, ser un ti sin mí, si viviera sin ti? Déjense de palabrerías y organizen su actuación. ¿Actuar? ¿Alguien ha dicho actuación? Yo puedo actuar. Si solo al fin pudiera estar, tal vez fuera un gran jugar. Me luciría en camelote en vez de ser un patético error. Si viviera sin ti, ojalá fuera así. Si viviera sin ti, esperaré, ya morirás. ¿Qué pudiera ser un solo y nuevo, ser un ti sin mí? Si viviera sin ti, sería feliz. Si viviera sin ti, atrapado, atrapado. Vivir contigo 500 años. Vaya, ya aprendió a contar. Buen abogado nos habría divorciado hace 400 años. Escucha, amigo, no me gusta ser un ser contigo. Oh, ¿y entonces qué serías? Sería un dragón lanzafuego. Y yo sería un gran mago. No eres nada, tú sin mí. Te tendrías que extinguir. Me vaciría tu presencia. ¡Disfrutaría de tu ausencia! ¡Ja, ja! Sin mí no tendría cerebro para pensar. Puedo rockear con los tiros. Rimar con los rinos. Tal vez fuera un gran juglar. ¿Con cuál? Un gran dragón sería el presente. ¡Dámelo! Este mundo es mejor sin tu presencia. Si viviera sin ti. Si viviera sin ti. Si viviera sin ti. Si viviera sin ti. ¡Ya, ya, ya! Así yo que haré. ¡Ya, ya, ya! ¿O así, patas suecas? Podría yo llegar. Si me dejas caminar, sería feliz. Si viviera sin ti. Sería feliz. Si viviera sin ti. ¡Oh, feliz se iba! ¡Feliz se iba! ¡Sin ti! Gracias. Muchas gracias. Te voy a salir del edificio. Nunca habías cantado, nena.